Buenas tardes amigos del país, sean bienvenidos a Viajala Noticias. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Tomamos contacto con nuestra unidad móvil Helen San Román. Adelante con la información. Buenas tardes. Gracias Karen, buenas tardes. Decirles que nos encontramos en la zona de la costanera, pues donde hay una unidad donde se trasladan aquellos buses del Puma Catari que no están funcionando. Hemos tratado de ingresar hacia esta unidad que depende de la alcaldía de La Paz sin embargo no nos han dado autorización, pese que estamos con el concejal del Movimiento del Socialismo, Jorge Silva, que ha denunciado que son 50 buses del Puma Catari que estarían sin funcionar. Concejal, muy buenas tardes. Son 50 buses que estarían dejando sin funcionar. Aproximadamente 50 Pumas, Puma Catari, que estarían depositados en este lugar sin prestar ningún servicio. Tenemos denuncias de que desde marzo de este año estos casi 50 buses estarían acá depositados. Y lo que nos preocupa es que mientras acá tenemos 50 Puma Catari separados, botados en este depósito, hay demandas de la población que están pidiendo la prestación de servicios del Puma Catari en diferentes puntos de la ciudad. La respuesta hasta ahora ha sido negativa, no sabíamos por qué, pero esta visita que estamos realizando, que a propósito no nos han dejado ingresar, nos da a conocer de que hay buses Puma Catari que están botados. Concejal, ¿cuánto es el gasto que se tiene anualmente para la refacción o el mantenimiento de estos buses que se tiene acá en la ciudad de La Paz? Bueno, primero que cada bus cuesta más de un millón de bolivianos y segundo que el presupuesto para el programa del Puma Catari está por encima de los en total de 40 millones de bolivianos. Entonces son sumas millonarias que se inscriben en el POA, que se destinan al servicio del transporte municipal del Puma Catari, pero vemos de que no es eficiente, de que tenemos varios Pumas que están acá botados y no sabemos cuál es el destino, cuál es la situación por la que están atravesando. No sabemos si son buses nuevos, buses en desuso, buses que ya no tienen funcionamiento. Lamentablemente no nos permiten ingresar. Concejal, ¿cuánto es el número de flota que actualmente tiene el Puma Catari y cuánto es el tiempo de vida que tienen estos buses? Bueno, son casos nuevos, ¿no? Vida útil debería tener mínimo siete años, ¿no? Son más de 150 buses que se han adquirido. Están por llegar los otros buses, los chiquitiquis que les han denominado. Y ojalá que estos buses que van a llegar en los próximos días no sean botados tan bien como estos otros y que simplemente sirvan para la foto, para la noticia, para el aplauso y que después no presten ningún servicio a la población. Estaríamos hablando de elefantes blancos en las cuales se está invirtiendo recursos, pero fundamentalmente no se está prestando la atención a las demandas de la población en cuanto hacen a transporte. Muchas gracias, concejal. Eran palabras del concejal Jorge Silva. Pues son 50 buses, Karen, que estarían en este centro donde están trasladando los buses que aquellos ya han cumplido su vida. No se sabe cuántos de estos tendrían esta vida de siete años, como ha mencionado el concejal, y cuántos todavía estarían para funcionar y cómo se ha hecho el mantenimiento. Karin, con esa información, retorno a Estudios Centrales.